Me fascina hacer este aderezo de la India que va con todo. Se llama raita. Mirá, rayate un poquito de pepino, unas hojitas de menta rota con la mano, medio diente de ajo, jugo de medio limón, pizca de comino, sal y pimienta, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de cilantro perejil y yogur natural. Yo usé 200 gramos, el que es sin azúcar agregado. Lo pones en un dip canchero, ahí un poquito de páprica por arriba, unos panes, los que más te gusten, estos son saborizados. Uno tiene aceitunas y el otro cebolla. Decime en comentarios cuál te gustaría que haga. Gracias.